Pentáculo Es una estrella mágica de cinco puntas que contiene todos los nombres de Dios y encierra todas las fuerzas vitales del universo Su significado simuliza el conocimiento, el saber oculto y es sinónimo de pentagrama y es utilizado en ceremonias esotéricas como elemento de protección Periestriti Es un término que proviene del vocablo griego peri que significa alrededor y del latín espíritus que significa espíritu y se define así al cuerpo fluídico de naturaleza etérea semimaterial que envuelve al espíritu del hombre cuando esté separado del cuerpo físico Personalidad de control Es el cero entidad que se manifiesta desde el más allá a través de un medio Petrománcio Es el sistema de adivinación que se basa en la interpretación de las formas de las rocas registradas en el bosque el señor y las withdrawenes que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes